Música Buenas tardes, nos encontramos en la segunda sesión del curso Ciencia y Cultura, Ciencia y Humanidades donde pretendo introducirles a ustedes en un tema muy viejo y a la vez muy nuevo, muy viejo porque acompaña al hombre desde la fundación de la ciencia y de la tecnología y muy nuevo porque muchas veces nos olvidamos de que la ciencia y la tecnología son productos humanos, culturales y los tratamos con excesivo respeto hay que tratarlos con respeto pero no con tanto respeto como habitualmente lo hacemos y en la sesión de ayer hice una pequeña introducción acerca de lo que podíamos llamar la historicidad de la ciencia una defensa de las ventajas que podía tener estudiar las ciencias también desde un punto de vista histórico y quiero llamar la atención por algunas de las preguntas que me llegaron anoche, bueno anoche, ayer tarde y que bueno pues algunas contesté directamente y otras no que no se trata de sustituir la ciencia como producto del conocimiento como construcción metodológica fuerte no solamente por una visión de la ciencia completamente cultural y relativista sino que es necesario adquirir además del aspecto digamos metodológico, productivo, creativo y de crecimiento de la ciencia una versión o una perspectiva cultural histórica que nos ayude a comprender la propia dinámica científica la ciencia es un producto que a la vez parece eterno y a la vez efímero parece que la ciencia está construida con lo mejor de nosotros mismos con los esfuerzos intelectuales más brillantes pero a la vez se nos queda viejo inmediatamente la ciencia es un pasar, es una especie de río de conocimiento es una dinámica, es un proceso es un proceso de aprendizaje, un proceso de descubrimiento un proceso de invención es un conjunto de procesos extraordinariamente enriquecedores y entonces no solamente nos tenemos que quedar contemplando una de las etapas de esos procesos sino además intentar entender lo más difícil que tiene el ser humano que es entender el tiempo, entender la dinámica entender el paso de las cosas eso era lo que yo pretendí ayer hacer que ustedes recapacitaran sobre ese problema si lo he conseguido o no pues ya lo veremos con el tiempo puesto que esto no se mide inmediatamente porque esto mismo es un proceso y entonces los procesos que hablan sobre procesos tienen también esas debilidades hoy vamos a centrarnos ustedes y yo espero que ustedes pensando y yo hablando y además pensando sobre las relaciones entre ciencia y tecnología evidentemente proyectadas en la historia evidentemente proyectados en nuestra cultura y evidentemente también proyectadas en todo ese aspecto dinámico que yo quiero potenciar esas relaciones que ustedes habrán visto son aparentemente muy sencillas y realmente muy complicadas si han tenido el tiempo de acudir al cuestionario que les puse en red ayer no he querido en absoluto que ustedes rellenen ese cuestionario como si fueran alumnos y lo sometieran a una especie de juicio superior lo he procurado que quedara claro en el cuestionario que lo que me interesara es que ustedes accedieran a ese cuestionario y discutieran entre ustedes y he tenido la satisfacción de que ya parte por email y parte presencialmente me han dicho que qué complicado es qué complicado es reflexionar acerca de cuestiones primitivas tales como la ciencia y la tecnología qué difícil es definir la noción de ciencia definir la noción de tecnología definir sus relaciones bueno, si ustedes han aprendido a ver que lo que usan habitualmente en el lenguaje lo que ustedes manipulan y algunas veces maltratan exactamente igual que yo no les acuso de nada esa especie de obviedad de lo que es la ciencia y la tecnología si ustedes han aprendido que eso es difícil y que lo aparentemente elemental no lo es tanto y que las ideas preconcebidas hay que tomarlas en serio únicamente para someterlas a crítica entonces están ustedes cerca de ser copernicanos están ustedes ya cerca de ser hombres del renacimiento están mujeres del renacimiento evidentemente personas que crecen en ese contexto humanístico que se llama barroco y revolución científica lo digo porque es evidentemente lo más importante de toda aproximación histórica a la ciencia y toda la aproximación histórica a la tecnología saber que estamos digamos en un mundo de obviedades que sin embargo cuando intentamos precisarlas si las intentamos definirlas nos encontramos con que nos difícilmente nos son permeables o difícilmente nos son patentes bien desde ese punto de vista es como vamos a abordar hoy la convergencia entre ciencia y tecnología es decir la relación que hay entre ciencia y tecnología y cómo se establece esa relación dinámica entre ciencia y tecnología y para eso aunque retrocedamos a la historia y aunque hagamos indagaciones acerca de cómo esto nos puede servir para pensar acerca de cuestiones que también aparentemente son obvias como las de ayer tenemos que partir de un hecho muy elemental y simplemente que la importancia podríamos definirlo así la importancia del continuo tecnológico y científico es tal que invade toda nuestra cultura actualmente sirve para medir el grado de desarrollo de una sociedad de manera análoga a como en el siglo pasado se utilizaba el carbón y el acero para medir digamos la renta y la importancia de un país no sé si ustedes han sido lectores de historias de la economía pero es muy habitual que esto se utilice como índice de referencia con lo cual eso quiere decir que la ciencia y la tecnología son fundamentalmente productos son productos exactamente igual que era el siglo pasado producto el acero y el carbón es curioso que además está apoyado en una serie de creencias elementales sin ciencia y tecnología no hay desarrollo sin ciencia y tecnología no hay progreso sin ciencia y tecnología no hay riqueza y entonces hemos asistido en el siglo pasado es decir ese que acabó hace veintitantos días o casi ya treinta y uno treinta y un días a un proceso de convencimiento social de que lo importante es crear tecnólogos crear científicos y que un país pueda decir que gasta un tanto por ciento de su PIB determinado para producir ciencia y para producir tecnología y además no solamente eso funciona sino que los países más desarrollados es decir los individuos los países que tienen supuestamente un mayor número de desarrollo tecnológico y científico ensayan la prospectiva de nuevos planes y entonces apoyan con planes nacionales por lo menos en Europa o planes digamos continentales el desarrollo de determinadas tecnologías y cuando hay un problema hay un problema serio en la sociedad ese problema se convierte siempre en un problema científico o tecnológico es decir el problema de tiene curación el sida o el problema de es posible atajar el mal de la encefalopatía es poquiforme bovina que ustedes por supuesto ignoran porque viven en un paraíso donde las vacas comen hierba pero ese problema se convierte inmediatamente en un problema científico y tecnológico en un problema de planificación científica y tecnológica de investigación etcétera todo se convierte digamos todo problema de gran altura se convierte en problema de planificación tecnológica y científica nos incomoda extraordinariamente cuando hay problemas que no se pueden reducir a esa a esa especie de expediente por ejemplo nosotros tenemos ahora que entender la inmigración en nuestro país y estoy bien provengo de España es decir entender la inmigración nos molesta mucho que eso no se pueda hacer de una manera científica y tecnológica porque es otro tipo de procesos lo que significa el poder entender qué derechos tienen los emigrantes además un país como el nuestro que ha sido emigrante siempre parece que uno haber sido emigrante le puede enseñar algo pero no le ha enseñado nada y entonces ese proceso nos incomoda porque no es como un mal como una enfermedad como un huracán como un problema de falta de energía donde todo digamos parece que está controlado todas las variables están controladas pero en el fondo en el fondo vivimos en una ficción no solamente nosotros digamos en el país de donde yo provengo sino todos ustedes este país todos y es en la ficción de que la relación entre ciencia y tecnología es muy lineal es decir que si uno aumenta el número de científicos y tecnólogos automáticamente va a producir va a producirse un aumento de ciencia y tecnología sin más y una de las cosas que nos enseñan las relaciones entre ciencia y tecnología en el mundo contemporáneo es que hay una tercera pata que es importantísima y que en función de esa tercera pata del trípode la ciencia y la tecnología es fecunda o no resuelve o no los problemas incluso diríamos plantea mejor o peor los problemas y es con la pata social es decir la ciencia y la tecnología se incardinan en una sociedad en un contexto social en un contexto cultural de tal manera que puede ocurrir que nosotros invertamos muchísimo dinero en un plan de desarrollo de creación de científicos de creación de doctores y al final no se produzca ese desarrollo digamos tecnológico económico no aumente la riqueza y lo único que podamos decir es que hemos a base de hacer muchos más doctores lo que tenemos es mucho más doctores en paro porque no tienen absolutamente nada que hacer es decir que hemos aprendido todo incluso que el proceso no es lineal que realmente producir tecnólogos que producir científicos que esto es algo que requiere situaciones más sofisticadas aproximaciones más refinadas de tal manera que nos solemos doler de ser algunas veces demasiado simples y creer demasiado en la linealidad de los procesos y entonces eso de ponga usted dinero ponga usted doctores y tendrá premios nobel pues no es tan fácil o ponga usted dinero ponga usted doctores y tendrá desarrollo tecnológico tampoco es tan fácil esa complicación hace que yo me refiera a esas partes del cuestionario de ayer en la que les preguntaba insidiosamente pero con muy buena fe a la vez acerca de cuáles consideran ustedes que son los factores que verdaderamente empujan el desarrollo y les daba demasiados y cuando se da demasiados uno se siente muy confundido pero la gracia de darles demasiados porque si les viera pocos estaría dando una orientación de mi opinión como yo quiero que ustedes tengan afloren sus opiniones entonces les he dado esa especie de sobredosis de posibilidades para que ustedes después con esa sobredosis actúen bien entonces vamos a pasar a ver cómo es o cómo se puede caracterizar esa relación entre ciencia y tecnología o esa situación según la cual la tecnología y la ciencia son elementos muy importantes para caracterizar una sociedad pero sin más nos dicen poco porque no nos lo enseñan de una manera procesual y para eso es necesario acudir a la historia una vez más para producir tecnología no hace falta acudir a la historia para entender la producción de tecnología sí y esa es la cuestión de todas maneras yo les diré a ustedes una cuestión previa que está en el título de la conferencia de hoy las relaciones entre sociedad o humanismo ciencia y tecnología la historia de una alianza incompleta y alguno de ustedes que ya se mostraba extraordinariamente interesado antes de que yo viniera aquí me pusieron me puso un correo electrónico diciendo ¿y por qué habla usted de la alianza incompleta? pero hablo de la alianza incompleta porque la ciencia y la tecnología no proceden de la misma madre y del mismo padre son parientes pero no son hermanos es decir que hay sociedades que desarrollan unas tecnologías muy sofisticadas y poca ciencia y hay sociedades que digamos valoran más desarrollos científicos que desarrollos tecnológicos dicho así parece una vulgaridad y una banalidad pero es bastante cierto es decir que hasta cierto punto se puede decir que la tecnología es una constante de las sociedades humanas y la ciencia no es una constante aparece o no aparece y para eso les remito a ustedes a unas definiciones estrictas es decir que no sean absolutamente iguales las definiciones que ustedes utilizan en ciencia y en tecnología la ciencia tiene un carácter de abstracción mayor tiene un carácter o una vocación de generalidad mayor y tiene un carácter siempre de pretender dar leyes que hablen de regularidades más generales que la tecnología la tecnología se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de habilidades mientras que la ciencia se basa en la búsqueda de leyes de regularidades normativas lo que se ha llamado habitualmente nomológicas si ustedes dicen que todo es ciencia que toda tecnología es ciencia están ustedes en derecho de hacerlo pero entonces entenderán poquísimo uno tiene que encontrar definiciones que sean lo suficientemente diferentes diferenciadas como para poder entender algo es decir uno puede entender que el desarrollo tecnológico de los imperios chinos primitivos fue muy espectacular pero que su interés por establecer leyes generales fue muy escaso pero eso le pasó también al imperio egipcio y a otras muchas culturas que eran muy sofisticadas desde un punto de vista tecnológico pero tenían poco interés especulativo de hecho lo especulativo lo científico es verdaderamente cercano a nosotros es una conquista reciente es decir puede uno situarse en los babilonios en la cuenca mediterránea en los pueblos que estaban en torno a la cuenca mediterránea después en los países de Europa en el siglo dieciséis diecisiete después en América en el siglo dieciocho con en Europa en el siglo diecinueve es decir la historia de la ciencia es una historia mucho más escasa mucho más parca que la historia de la tecnología y sin embargo lo que sí se puede decir es que mientras que difícilmente puede establecerse una necesidad entre ciencia y tecnología en la dirección de tecnología hacia ciencia también difícilmente puede hablarse de ciencia en el sentido moderno del término sin alguna referencia a la tecnología yo les diría haciendo una especie de metáfora que la ciencia que nosotros conocemos que nosotros valoramos la ciencia de la naturaleza que nosotros conocemos y valoramos es un producto del renacimiento es un producto del renacimiento del siglo XVII es un producto muy costoso de nacimiento que habitualmente lo referimos a copérnico y hablamos de la revolución copernicana como ese proceso que cambió el modo de concebir el mundo la naturaleza el cosmos etcétera y que inició puso la espoleta un cambio que verdaderamente termina prácticamente en la ilustración es decir es un proceso larguísimo de dos siglos en el cual hay una continua evolución bueno pues en ese proceso lo que verdaderamente llama la atención de ese conocimiento que se va que va emergiendo es que emerge de unos patrones filosóficos muy sofisticados y muy abstractos y sin embargo inmediatamente comienza a apoyarse en la utilización de recursos tecnológicos es decir cambia la noción de relación con la naturaleza cambia la relación de mediación que tiene nuestra observación y tiene nuestra manipulación es decir cambia la noción de observación cambia la noción de interacción y aparece la noción de experimentación como un concepto histórico importantísimo eso es lo que hace que la ciencia de la naturaleza de esa época la ciencia natural la física incipiente la química incipiente la historia natural incipiente la neumática y todo este tipo de ciencias que salen en ese momento sean diferentes a las anteriores y después hay una serie de ciencias que parece que son iguales hay un continuo es decir las matemáticas siguen siendo matemáticas la astronomía sigue siendo astronomía y nadie puede negar que los griegos tuvieran una astronomía poderosa y nadie puede negar que tuvieran una matemática y una geometría enormemente importante a pesar de que bueno pues evidentemente todavía su aritmética era muy precaria pero su geometría era bastante poderosa y al lado de esa especie de continuidad que hay con el mundo antiguo hay una ruptura aparentemente en la relación con la naturaleza en el renacimiento bueno pues en esa ruptura es donde se crea una primera alianza entre ciencia y tecnología en esa ruptura en el que la contemplación de la naturaleza no es la única manera de acudir a la naturaleza sino que la contemplación de la naturaleza está mediada por la intervención del ser humano a través de los instrumentos los aparatos de digamos no solamente de medición sino de experimentación ahí digamos se da una primera relación entre ciencia y tecnología para nosotros nos puede parecer muy banal ya les he dicho a ustedes que nosotros la consideramos como real natural y naturalmente relacionadas sin ningún tipo de mediación sin embargo en la historia esa alianza se ha dado de manera incompleta porque unas veces la ciencia ha estado más desarrollada y otras veces menos unas veces se ha aprovechado más de la tecnología y otras veces menos unas veces la tecnología se ha desarrollado más independiente que la ciencia y otras veces menos entonces voy a dar una serie de pinceladas históricas voy a referirme a casos históricos el estudio de casos es un expediente importante para ilustrar digamos las tesis de esta incompletitud de la alianza en la que vamos a estudiar muy brevemente aspectos que quedaron modificados en la ciencia por el uso de experiencias o por el uso de aparatos o de instrumentos por ejemplo en el barroco que es un periodo extraordinariamente rico probablemente el barroco es uno de los periodos científicos más interesantes de las relaciones entre ciencia y tecnología el mundo digamos de intervención en la naturaleza era un mundo que tradicionalmente estaba mal considerado por los filósofos de la época por los filósofos de las épocas anteriores intervenir para digamos indagar los secretos de la naturaleza era algo que estaba relativamente mal visto tradicionalmente se consideraba que a la naturaleza había que escucharla había que dejarla hablar de tal manera que el hombre podía observar y podía admirarse de la palabra admiración nos podemos nosotros referir a su correspondiente griega que dice theorein theorein es el verbo admirar y de ahí viene la palabra teoría la palabra admiración nosotros podemos admirar la naturaleza podemos teorizar sobre ella no podemos intervenir sobre ella es la razón por la que los griegos tenían tanta pasión sobre todo los que tenían corte platónico y pitagórico por la astronomía porque se podía admirar pero no intervenir nadie podía intervenir para modificar la posición de la luna nadie podía intervenir para que la posición de un cometa fuera diferente a la que uno quería nadie podía intervenir para que los planetas recibieran o recorrieran otras órbitas es decir realmente el mundo de la astronomía es el mundo de la admiración es el mundo de la de la situación de el observador como ojo que lo único que puede hacer es analizar su propia experiencia visual teniendo en cuenta que nosotros tenemos un mundo visual esta teoría era la teoría astronómica era verdaderamente el reflejo de esa consideración una colega de la universidad complutense y yo hemos escrito bastantes cientos de páginas sobre esa situación en nuestros libros teorías del universo donde verdaderamente se analiza esa sensación en la que el astrónomo es observador ahora bien eso que significaba que observar no suponía intervenir sino observar significaba teoretizar sin más lo que no quiere decir que no se interviniera es decir lo que no quiere decir que los griegos los medievales no intervinieran en la naturaleza toda la tradición alquímica es una tradición de intervención toda la tradición mecánica toda la tradición tecnológica pero es una tradición que no tenía tanto prestigio intelectual tanto prestigio social como la de los filósofos o la de los astrónomos digamos que eran los individuos más refinados incluso se veía mal que se interviniera demasiado y la alquimia era una disciplina ni siquiera reconocida ni valorada por mucho que consiguiera productos extraordinariamente útiles como las aguas de vida es decir el equivalente al tequila en Europa es decir todos estos líquidos producidos por la destilación es decir que esto era verdaderamente fue un acontecimiento extraordinariamente importante medieval encontrar algún elemento que tuviera un grado alcohólico mayor para poder reavivar los individuos que estaban excesivamente fríos o excesivamente enfriados es decir estos son productos que se veían con cierto grado de digamos sospecha no por una cuestión de alcoholismo sino por una cuestión de que se estaban produciendo en el secreto de esos laboratorios alquímicos en las abadías o en las grandes instituciones medievales es decir se intervenía pero no era prestigioso intervenir y por supuesto no había una defensa teórica de la intervención incluso en aspectos tan importantes como la medicina cómo se podían curar las cosas es decir el cirujano tenía una calificación intelectual menor que el físico el físico es el que estudiaba el cuerpo del enfermo y a través de la naturaleza podía restaurar el equilibrio alterado la enfermedad se consideraba como un equilibrio un desequilibrio de algo equilibrado en fin tienen ustedes muchísimos ejemplos de lo que puede ser el prestigio de la admiración y el no tanto prestigio de la intervención bueno pues en el siglo XVII y ya en el siglo XVI se producen intentos de intervención es decir se produce un tipo de filosofía que intenta dar cuenta de esa de las virtualidades que tiene esa intervención curiosamente los interventores con perdón de los que ahora lo son se les llamaban magos magos naturales frente a los magos negros están los magos naturales un mago natural del renacimiento sería exactamente igual que un físico o un químico es decir dentro de lo que no puede ser nuestra percepción pues se llamaban magos y por supuesto en sus libros de magia escribían lo primero un prólogo en el que decían que esa magia era buena ellos no estaban dentro de la magia esta negra eran magos buenos y ahí se encuentran digamos recetas digamos de intervención pero concebidas de una manera general o intentando encontrar regularidades verdaderamente importantes les diré a ustedes que esto está referido a un tipo de libros que ahora se estudia como llamados libros de los secretos los libros de los secretos tienen ese nombre libros de los secretos de la naturaleza porque la naturaleza guarda atesora secretos intelectuales no solamente diamantes y entonces el mago natural lo que hace es elucidar abrir esa caja de Pandora que es la naturaleza y entonces hacer salir todos los secretos para que se expandan por el mundo claro está esto es el renacimiento y el renacimiento da paso a una época donde eso se convierte en algo sistemático como ayer les contaba a ustedes bueno antes de ayer perdón la Royal Society y todos los paraninfos de experimentación pero claro en el intervalo hay unos acontecimientos muy importantes fíjense ustedes que el siglo XVII es un siglo de creación de instrumentos de instrumentación extraordinariamente proliferante proliferan los instrumentos y uno puede decir ojo pero es que los instrumentos son construcciones tecnológicas ahí tenemos un principio de alianza los instrumentos sirven de acercamiento tecnológico a la ciencia y podríamos decir que dentro de la naturaleza de la relación la instrumentación es algo que siempre unirá a la ciencia con la tecnología si se tiene que medir algo si se tiene que elucidar algo siempre tiene que haber un tecnólogo ahora el problema es ¿cómo se hace un instrumento? ¿bajo qué aspectos o requerimientos o requisitos se construye un instrumento? claro uno puede pensar que los científicos construyen sus instrumentos desde el principio y no es cierto los científicos habitualmente lo que hacen los sabios es aprovechar las tradiciones tecnológicas para construir instrumentos en función de la tradición tecnológica Galileo hubiera querido tener un telescopio maravilloso pero tenía una porquería de telescopio un telescopio miserable ¿no? ¿por qué? porque era el que construían los holandeses ¿verdad? para ver avanzar las tropas del duque de Alba que era el español malo que iba a invadir a invadir Holanda entonces ellos habían construido unos telescopios y el bueno son unos anteojos y además el individuo que los había construido era un fabricante de gafas o sea era un pulidor de lentes no era un óptico formado en la mejor academia matemática y científica de Europa no era un señor que fabricaba gafas y que se dedicaba a eso es decir para los pobres miopes o los pobres que tenían la vista cansada como yo pues pudieran ponerse las gafas y poder ver algo más de cerca y entonces este individuo construye ¿verdad? y patenta un instrumento al que le llama anteojo y que bueno pues se difunde por toda Europa porque es un elemento curioso es un gadget ¿no? entonces de alguna manera ese instrumento es el que toma Galileo para ver la luna lo mejora evidentemente lo perfecciona pero hasta un cierto límite lo cual indicaba que Galileo actuaba por ensayo y error en el perfeccionamiento de este instrumento bien entonces digamos en el siglo XVII se produce esa intervención de instrumentos de una tradición tecnológica paralela que confluye con una tradición científica astronómica que qué quería ver cuál era esa tradición astronómica y cosmológica en qué se jugaba el tipo esa tradición cosmológica pues en algo tan absurdo y tan imposible como mostrar que la Tierra se mueve y tan poco útil como para mostrar que la luna tiene montañas o que Júpiter tiene satélites o que Saturno tiene anillos eso realmente resolvía algún problema práctico ninguno absolutamente ninguno pertenecía a la más pura tradición teórica pero ojo al hacerse con un instrumento tecnológico ese ese instrumento tecnológico que era el telescopio se convertía en lo que se llamaba en aquel momento un instrumento filosófico ustedes podrán pensar bueno qué quiere decir instrumento filosófico pues más o menos podríamos traducirlo así entre nosotros en la intimidad que produce el estar hablando en este momento con ustedes pues querría decir como instrumento que sirve para ver lo que no es necesario ver pero nos da gusto ver es decir instrumento que nos sirve para ver aquello que no nos cura de ningún mal pero nos gusta es decir ver las montañas de la luna no produce ninguna solución a nada ningún problema humano de nada no resuelve ni la felicidad humana ni la enfermedad ni aumenta el número de alimentos que podemos tener ni nada y no pueden ustedes ser presentistas o sea no pueden ustedes decir eso de no como la ciencia iba a desarrollarse tanto que después iba a ser útil pues entonces se hizo eso sería una especie de proyección en el pasado de exigencias del presente hay que ver a Galileo como era y Galileo lo único que quería era mostrar que el universo era distinto a como decía Toromeo y Aristóteles y eso era una especie de guerra intelectual no era una guerra práctica también ustedes pueden pensar que era una guerra de poderes que era una guerra política que era una guerra social pero una guerra social de culturas no era una guerra social de solución a necesidades ahí digamos la tradición tecnológica como es el telescopio construido rudimentariamente verdad por Galileo cuando en 1610 enchufa el telescopio al cielo estrellado y busca la luna y es capaz de interpretar porque él sabe mucho de pintura y de perspectiva y ha leído libros sobre cómo se proyectan las sombras en un cuadro es capaz de ver esas sombras de la luna y es el primer individuo que dice ah, estas sombras no pertenecen a nubes sino pertenecen a montañas porque yo he estudiado esto en los libros de perspectiva matemática y entonces esto es la sombra que forma una montaña o la sombra que aparece en un valle es decir Galileo está utilizando toda la cultura de su época para interpretar que aquellos son montañas y claro cuando él escribe el desiderio los Nuncius en 1610 es una bomba dentro de Europa porque aquello que todo el mundo ha visto desde siempre que es que la luna tenía manchas hay un individuo italiano absolutamente insoportable de carácter que dice que es un conjunto de montañas un conjunto de valles un conjunto de cráteres ahí digamos la ciencia y la tecnología se han aliado se han aliado en beneficio de la ciencia y entonces digamos aparece una especie de inicio de alianza instrumental que ya no desaparecerá nunca es decir siempre la ciencia tendrá la ciencia digamos experimental la ciencia que tiene que ver con la naturaleza la ciencia no la ciencia puramente teórica tendrá necesidad de esa especie de referencia tecnológica claro está uno puede decir ese tipo de instrumentación como por ejemplo el telescopio comienza a dar la posibilidad de hablar de otra manera de la naturaleza y comienza a construir lo que yo he llamado en el título de la conferencia un diccionario es decir a partir de Galileo se habla en función de lo que se ve a través de un telescopio de la misma manera que se habla de lo que se ve sin el telescopio esto para nosotros que vivimos en una cultura extraordinariamente tecnológica nos parece obvio pero para un individuo del 18 del 17 no lo era es decir que se dé la misma realidad a algo que aparece por el telescopio que algo que no aparece por el telescopio pues es algo que requiere un proceso de adiestramiento y sobre todo un proceso de confianza porque fíjense ustedes quien mira a través de un telescopio es una persona e imagínense ustedes el proceso Galileo es un señor muy listo que mira a través del telescopio sabe muchísimo escribe un libro maravilloso y hace que todos entren en crisis a su alrededor y dicen que qué barbaridad que si es cierto eso que ve el señor Galileo las cosas tienen que cambiar es decir las concepciones mentales tienen que cambiar y entonces ustedes que son enormemente ingenuos y además buenas personas y bien pensadores enchufan el telescopio de Galileo hacia donde Galileo dice que está Júpiter y sus satélites o Saturno y sus y sus anillos y no ven nada no ven nada yo les garantizo a ustedes que si no tienen experiencia astronómica yo les doy un telescopio de Galileo y dos días y en dos días pierden su fortuna entera y tienen que darme el sueldo el resto de su vida si se lo juegan no encuentran ni Júpiter ni los satélites ni los anillos ni nada con lo cual lo que quiere decir esto no es nada más que uno tiene que aprender a mirar por un telescopio y tiene que aprender a mirar por un telescopio y tiene que mejorar el telescopio fundamentalmente lo primero que se hace es mejorar el telescopio porque no se veía nada entonces claro hay que comprender a los contemporáneos de Galileo no hay que insultarlos no hay que decir qué barbaridad qué retardatarios eran pero qué brutos no hay que decir es que todo el proceso tecnológico requiere un adiestramiento y por supuesto una educación una educación digamos que hasta que se produce y esto dura casi todo el siglo todo el siglo XVII lo que se describe está basado en un criterio de autoridad Galileo dice Galileo dice Evelius dice Evelius fue uno de los grandes astrónomos de la época Huygens dice Fontana dice Huck dice Newton dice es decir que es un proceso en el cual el individuo que no tiene acceso a un telescopio que es el 99,9% de la población tiene que creer con absoluta claridad con absoluta claridad quiere decirse que es una creencia absolutamente clara y no otra cosa que ese individuo dice la verdad y tanto es así que el individuo que ve a través de un telescopio suele tener interés en hacer grabados muy buenos para que la gente se crea que lo que ha visto tiene digamos interés a partir de Galileo Galileo si ustedes han visto el Siderio Nuncius da unas cosas unos dibujos a carboncillo ¿no? así un poco inventados un poco simplificados digamos no quiero degenerar en una crítica feroz a Galileo porque el pobre hizo lo que pudo y luego lo hizo magníficamente pero es decir cuando uno ve los dibujos de Galileo dice hombre pues si uno duda un poco de la teoría copernicana no me extraña que no se creyera lo de los dibujos de Galileo ¿quién se creyó lo de Galileo? todos los copernicanos inmediatamente se lo creyeron ¿quién no creyó lo de Galileo? todos los que eran tolemaicos o sea ahí digamos el asunto dividió a la sociedad una tecnología no servía para dirimir nada lo que servía era para dividir entonces todo el siglo XVII consiste en que lo que es creencia pase a ser a una persuasión o a una creencia también fundamentada es decir que el número de personas que vean eso aumente que las planchas que se imprimen con la luna cada vez sean más claras y coincidan sean hechas en Italia o en Polonia y entonces digamos que haya un crecimiento de la intersubjetividad pero eso es un proceso lento es un proceso que dura prácticamente todo el siglo XVII ahí digamos la alianza entre la ciencia y la tecnología está vehiculada a través de una experimentación a través de instrumentos de experimentación o en este caso de observación pero lo mismo podría decirse con otro tipo de instrumentos que son todavía más herméticos que el telescopio el telescopio no es tan hermético porque todo el mundo pensaba que el problema era resolver cómo era la marcha del rayo desde el objeto hasta el ojo y cómo se formaba la imagen es decir eso ya lo sabían lo sabía Descartes y otros muchos de la época pero hay otro instrumento que es todavía más opaco que es la máquina de vacío es decir el hecho de que se pueda producir el vacío en un barómetro el hecho de que pueda variar la presión el hecho de que se pueda descubrir la atmósfera el hecho de que se pueda construir una máquina que saque el aire pero que a la vez se vea a través suyo que el aire se retira pero no se retira la luz y esto da lugar a un conjunto de discusiones acerca de la naturaleza del vacío extraordinariamente importante pero no vamos a quedarnos aquí vamos a dar un paso más hasta ahora hemos visto las relaciones que hay entre ciencia y tecnología en el sentido de esa nueva ciencia requiere una herramienta tecnológica y requiere una herramienta tecnológica porque hay una teoría o para apoyar una teoría que socialmente ha inquietado que es la teoría copernicana que además parece violentar creencias alterar creencias las primeras creencias que altera son las de los protestantes más piadosos que consideran que la biblia no puede mentir y si Josué paró el sol significa que el sol se movía no podía en absoluto hacer engañar a los hombres y después en un momento determinado ya se convierte en un problema casi de estado la división de Europa entre copernicanos y tolemaicos vamos a acudir a otro modelo o a otro escenario que es muchísimo más leve ideológicamente hablando pero mucho más importante socialmente hablando que es todo el proceso que se da en la ilustración de creación de máquinas y vamos a fijarnos en un aspecto que es especialmente interesante y con eso terminaremos hoy la sesión y después dedicaré un tiempo a las preguntas y comentaré un cuestionario que quiero que ustedes piensen para el próximo día exactamente igual que el de ayer y que se rompan la cabeza y se disputan entre ustedes sobre esta cuestión pero vamos antes de terminar a hacer una referencia a uno de los momentos que aparentemente determina nuestro mundo que es el mundo de la revolución industrial la primera revolución industrial o lo que habitualmente se llama ahora proto revolución industrial es decir ese periodo que va de principios del siglo XVIII a mediados o a los años 60 del siglo XVIII allí en ese proceso digamos tenemos procesos de tecnología aparentemente pura es decir tenemos una generación una serie de personajes que inventan y construyen máquinas de vapor lo que hoy llamamos máquinas de vapor esas máquinas de vapor son como enormes molinos que están situados en el sitio donde hay que hacer determinado tipo de trabajos habitualmente sirven para drenar las minas el objetivo de una máquina de vapor es que se pueda trabajar en una mina sin que los mineros tengan el agua por la cintura y de hecho la primera máquina de vapor que patenta un inglés llamado Savery es una máquina de vapor cuyo título cuyo nombre se llama la alegría del minero o el amigo del minero tiene una máquina de vapor que pretende extraer agua de las minas después un personaje como Newcomen en 1712 la mejora y la convierte en una máquina de vapor la que ustedes conocen es la máquina de vapor estacionaria y después digamos ya pues viene Watt y toda la generación de Watt la máquina de doble efecto se convierte en movimiento de balancín en un movimiento circular y estas cosas bien es curioso porque todo ese proceso tecnológico es un proceso tecnológico no es un proceso científico nadie sabe por qué funcionan las máquinas de vapor así es decir que durante un siglo y 26 o 24 años es decir hasta 1824 nadie se plantea el problema de por qué las máquinas de vapor funcionan así de esa manera y no de otra manera ahí tenemos un ejemplo en el que la tecnología en un contexto muy científico o sea no en el contexto de la China imperial ni en el contexto de los egipcios ni en los conceptos ni en el contexto del imperio inca es decir que son imperios muy tecnológicos y sociedades enormemente tecnológicas sino en el contexto de la revolución científica se hacen desarrollos tecnológicos al margen en cierta medida al margen de los desarrollos científicos es más hay pocos científicos que se dedican a preocuparse por qué funcionan las máquinas de vapor así en principio se considera que son unas máquinas que se construyen ¿verdad? para realizar trabajos y los científicos están preocupados acerca de si la luna tiene una determinada nutación o no tiene una determinada nutación y entonces los premios de las academias se refieren a cuestiones mucho más abstractas y mucho más teóricas y verdaderamente la idea de que una máquina de vapor es un problema teórico no existe es decir se mejora el rendimiento de las máquinas pero de una manera práctica incluso se dan avances significativos como el de Watt separando el calefactor del refrigerador pero digamos no hay un tratamiento teórico riguroso de las máquinas térmicas hasta finales del siglo XVIII en un momento en el que se las compara con las máquinas hidráulicas entonces el planteamiento es un planteamiento económico ¿qué es lo más rentable? ¿una máquina hidráulica o una máquina de vapor? es decir cuando la saca en medio de la revolución francesa se plantea el problema de ¿en qué va a invertir el Estado? en potenciar en las máquinas hidroeléctricas perdón hidráulicas o las máquinas de vapor y les puedo asegurar que la mayor parte de los ingenieros franceses de esa época consideran que la tecnología de futuro es la hidráulica no es la de vapor es decir considera que la máquina de vapor es demasiado complicada nadie sabe por qué funciona mientras que una máquina hidráulica es una máquina sencilla además es una máquina que se puede convertir en un problema mecánico hidráulica es decir se considera que la máquina hidráulica es una máquina más prometedora teóricamente porque sabe la teoría y como la máquina de vapor no sabe la teoría consideran que no tiene futuro fíjense ustedes que ahí lo que se está haciendo es el quiz pro quiz de ¿será aquello que tenga más éxito aquello más prometedor y más interesante para nuestro desarrollo lo que conocemos teóricamente? y será menos interesante lo que no conocemos teóricamente sino simplemente por vía tecnológica ahí ya configura una sociedad de carácter extraordinariamente científico que está trabajando digamos en la dirección de construir una ideología acerca de cuál es el conocimiento más pertinente cuál es el conocimiento más atractivo algo que después ocurrirá en nuestra época permanentemente cuando en 1900 en 1824 el hijo de la Sarkarnot que es Sadi Karnot escribe un libro que se llama Reflexiones sobre la potencia motil del fuego y sobre las máquinas aptas para desarrollar esa potencia es un título larguísimo pero bellísimo ¿no? este individuo ¿qué hace? hacer teoría pero ojo sobre un artefacto sobre una máquina fíjense ustedes qué interesante ahí la relación se vuelve a dar entre tecnología y ciencia pero se vuelve a dar o se da de una manera bastante original habitualmente tal y como se describe la ciencia es fenómenos que el científico observa o que el individuo que hace ciencia observa a través de esos fenómenos se establece una especie de cadena metodológica para producir esas teorías si esos fenómenos son fenómenos digamos naturales o provocados por alguna experimentación da exactamente igual lo importante es que son fenómenos que arrancan digamos de un mundo natural y aquí lo que se toma no son fenómenos son constructos tecnológicos es decir no se dan máquinas de vapor en la naturaleza las máquinas de vapor las tenemos que construir nosotros pero esas máquinas de vapor permiten estudiar fenómenos que sí se dan en la naturaleza es decir por ejemplo todos los fenómenos meteorológicos son fenómenos en los que interviene la transformación de calor en trabajo es decir cuando hay un ciclón cuando hay lluvia cuando hay nieve cuando hay un movimiento de tierra cuando hay una erupción volcánica en fin Carnot dice estos fenómenos son fenómenos de transformación en la que la acción del calor produce un trabajo mecánico en todos ellos hay una cierta relación que no sabemos cuál es ojo no sabemos cuál es porque la meteorología es una ciencia extraordinariamente reciente pero hay un lugar donde esos fenómenos se pueden medir y estudiar con toda precisión que es una máquina de vapor si yo caliento un determinado gas se expande ese gas y después se vuelve a comprimir ese gas y en todo ese proceso se ha generado un trabajo a base de utilizar un determinado calor dice eso que es verdaderamente original dentro de la naturaleza y que es prístino en los movimientos digamos ya os digo telúricos etcétera cuando lo ve uno en una máquina de vapor se ve concretamente reducido a sus límites y entonces se puede estudiar esa fenomenología es una fenomenotecnia en realidad no se estudia la fenomenología se construye una máquina de vapor sin saber cuáles son las leyes que lo rigen y después se lo toma como objeto para estudiar las leyes que rigen no la máquina de vapor sino cualquier transformación entre calor y trabajo es decir se teoriza acerca de el comportamiento de una máquina creyendo en la hipótesis de que esa máquina nos da la imagen de lo que ocurre en cualquier proceso donde hay una transferencia de calor trabajo perdonen que les haya aburrido con este discurso tan técnico pero realmente es fundamental porque entonces la teoría surge de una técnica de una tecnología no surge de la naturaleza pero es una teoría que es completamente universal el principio de Carnot se ve como un principio como una ley de la naturaleza pero está testado únicamente en las máquinas de vapor y entonces queda el proceso de entenderlo en general en todas las aproximaciones dentro de la naturaleza es decir que se produce la alianza pero en la otra dirección en la dirección ya no es que la tecnología sea una especie de servidora de la ciencia para hacer instrumentos sino que la tecnología es la que ha proporcionado la base fenoménica para realizar la teoría es decir uno no podría haber hecho la teoría digamos termodinámica elemental la de Carnot ni ninguna de las de después si no hubieran tenido como referente esos fenómenos de transferencia de calor a trabajo de tal manera que uno puede decir como balance que realmente el mundo de la relación tecnológica y científica a través de estos dos ejemplos se puede ver es un mundo en el que no se puede decir porque siempre hay contraejemplos en contra que haya una prioridad entre la ciencia y la tecnología no se puede decir que antes de la ciencia está la tecnología o antes de la tecnología está la ciencia sino que lo que se puede decir es que se dan las relaciones históricamente de una manera o de otra de una forma constante a lo largo de toda la historia del barroco hasta nuestros días de tal manera que esta especie de relación de necesidad que aparece en el mundo contemporáneo es un poco ficticia es decir unas veces se da esa relación teórica en la dirección de la tecnología y otras veces se da la tecnología en la dirección de la ciencia es decir se perfeccionaron los telescopios a través de estudios teóricos de óptica pero digamos se perfeccionó nuestra comprensión de la naturaleza a base del perfeccionamiento de las máquinas de vapor para Carnot la separación del condensador y de de la caldera en una máquina de vapor fue una iluminación tecnológica para su teoría eso significaba que cuanto más diferencia de temperatura hubiera entre la fuente de calor y la fuente de refrigerador más rendimiento habrían las máquinas y además este rendimiento tendría un límite superior que no puede superarse es decir ese tipo de apreciación del límite de procesos naturales provendría de un desarrollo tecnológico bueno esos dos modelos el modelo digamos óptico y el modelo termodinámico que podríamos llamarlo son dos modelos que se han repetido permanentemente a lo largo de toda la historia de las relaciones entre ciencia y tecnología y por supuesto a través de las relaciones de estas dos construcciones en nuestro siglo XX y estas son las que verdaderamente han constituido como les decía a ustedes ese diccionario a través del cual nosotros podemos entender mejor nuestro mundo de tal manera que si se prescindiera ahora de esas de ese vocabulario de ese diccionario apenas ni siquiera podríamos hablar del mundo de nuestro mundo vamos a dedicar cinco minutos al descanso y volveremos en breve con ustedes muchas gracias con la segunda sesión y con la idea muy clara de que tenemos muy poco tiempo y lo que me preocupa es aprovecharlo bien teniendo en cuenta que mañana tenemos una sesión mucho más larga en la que espero poder discutir más con ustedes y responder más a más preguntas pero una persona llamada Julio Rubio de México me ha hecho dos preguntas interesantísimas a las que voy a dedicar parte de los minutos que nos quedan finales la primera voy a leerla hay que distinguir el concepto contemporáneo de tecnociencia la pregunta es aparte de ciencia y tecnología ¿tendría sentido hablar de tecnociencia? en general se suelen ver los procesos tecnológicos y los científicos como separados en la historia y según algunos autores como Javier Echeverría y otros analistas como Fernando Broncano Miguel Ángel Quintanilla de estos problemas de filosofía de la tecnología habría que hablar de tecnociencia aparte de ciencia y tecnología es decir productos que serían ya creados por o formados por la acción de la ciencia y la tecnología desde mi punto de vista desde luego sí es decir hay dentro de lo que se ha llamado en la segunda mitad del siglo XX la Big Science o sea la ciencia descomunal podríamos llamar los grandes programas de investigación la física de altas energías o como menciona Julio Rubio la biología molecular realmente hay interacción demasiado fuerte entre ciencia y tecnología como para poder ya hablar de productos tecnocientíficos no siempre incluso en la física de altas energías pero en algunos en algunas aplicaciones de la ciencia contemporánea el componente tecnológico la interacción entre ciencia y tecnología es tan fuerte que sí se puede hablar de tecnociencia pero lo que no conviene es digamos hacer una reducción de que todo es tecnociencia ni muchísimo menos hay tecnología hay problemas que se que son problemas tecnológicos y que se abordan desde perspectivas de una enorme complejidad y entonces digamos son problemas tecnológicos puros en el mundo contemporáneo y hay problemas científicos también especialmente determinados puros como puede ser pues toda la teoría de unificación de fuerzas o lo que puede ser la teoría de supercuerdas que bueno es una teoría es una teoría científica no es una teoría científica que tiene una apoyatura tecnológica exactamente igual que cualquier otra teoría pero no es un producto tecnocientífico o sea que desde ese punto de vista a mí me parece importante pero la otra pregunta que me ha hecho Julio Rubio es más importante que esta puesto que esta es una pregunta digamos de división la otra pregunta se refiere a un libro a las ideas que desarrolla George Basala que es un profesor de historia de la tecnología inglés y que escribió un libro que está recomendado en la bibliografía que yo les he puesto en red que se llama historia de la tecnología y que o evolución de la tecnología yo no sé cómo se tradujo al castellano pero vamos quizás sea evolución de la tecnología lo tienen ustedes en la bibliografía que les preparé y da una cierta establece un cierto paralelismo entre las ideas evolutivas en biología con las ideas evolutivas en tecnología realmente yo lo recomiendo siempre este libro por dos motivos en primer lugar porque no por la la importancia de las tesis que pueden ser más o menos discutibles sino por la importancia de la presentación de la exuberancia tecnológica frente a la idea de que la tecnología funciona simplemente para resolver necesidades es decir el libro de Basala lo más importante es aquello que oculta no aquello que manifiesta es decir las tesis evolutivas son bastante interesantes pero no lo más interesantes porque las tesis más interesantes son las tesis que están establecidas por Kranzberg que yo os he puesto en red hoy y que verdaderamente encuentran el perfil paradójico de la historia de la tecnología me refiero a lo siguiente a ustedes les habrán dicho desde en la prensa hasta en los desarrollos políticos de los programas de los candidatos a gobernar en cualquier país no en este en cualquiera hasta en las historias más normales de la economía que la relación que hay entre innovación tecnológica y necesidad es una relación que está establecida desde el punto de vista de la necesidad cuando necesitamos algo inventamos o sea por decirlo así la invención es el resultado de la necesidad el libro de Basala sin pretenderlo porque simplemente lo que hace es exhibir una historia muestra que por lo menos las tesis de Kranzberg son paradójicas pero plausibles y es miren ustedes les diría Kranzberg Kranzberg es un historiador de la tecnología muy mayor y con mucha experiencia y ha escrito muchísimo no se engañen la necesidad es el resultado de la invención no la invención el resultado de la necesidad es decir nosotros inventamos y después necesitamos lo que hemos inventado y la necesidad es posible que en algún momento haya necesidades que dicten invenciones pero inventamos mucho más de lo que necesitamos y en muchas direcciones que no necesitamos que se convierten en necesidad sencillamente porque las inventamos de tal manera que hasta cierto punto el desarrollo de la historia de la tecnología lo que muestra es la exuberancia de nuestra capacidad de invención de la especie humana no en la radiografía de nuestras necesidades si esto es verdad en el mundo contemporáneo Basala lo demuestra demuestra que es verdad para todo la historia de la tecnología y por supuesto para una edad tan sumamente lejana de nosotros como la el hacha de sílex muestra que hay tantísimas hachas de sílex que no podían tener tantas necesidades los individuos del paleolítico y hace verdaderas clasificaciones de armas antiguas antiguas me refiero a paleolíticas que hacen sospechar de que eso de que la necesidad es el único factor para la invención es un poco un reduccionismo economicista interesado y que en realidad el ser humano ha inventado desesperadamente y exuberantemente desde siempre cosas absolutamente inútiles que se vuelven inútiles sencillamente porque las ha inventado hay un cuento alemán muy divertido yo no recuerdo ahora el autor pero podría decírselo si ustedes tienen interés encontrar la fuente de un señor que inventó un pegamento que no pegaba nada y entonces inventó un material para que ese pegamento pudiera pegar algo entonces era se vendía en un kit el pegamento y el material y tuvo un éxito enorme llegó a vender millones de ejemplares de eso pues esto es una ridiculización digamos pero está dentro de la onda de explicaciones nosotros somos capaces de producir muchas más cosas de las que necesitamos luego quiere decirse que nuestra necesidad proviene de otra cosa no proviene de la invención no proviene perdón de una especie de exigencia de supervivencia estamos digamos ligados a los procesos de invención por otros motivos somos un animal muy raro los hombres y las mujeres por supuesto muchas gracias y acabamos aquí esta sesión y mañana seguiremos a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde